¿Qué pedo bonita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! Tener una plataforma con muchísimos modelos de diferentes colores, poder jugar desde la comunidad del baño, además de tener accesorios sofisticados y de tecnología de punta, son solo algunas de las cosas con las que todo jugador de Nintendo Switch debe cargar. Pero para el resto de mortales y gente humilde como su servidor, nos es casi imposible imaginar lo complejo que es el gaming para jugadores de esta plataforma a la hora de hablar de Fortnite. Pero no se preocupen, porque me he dado la tarea de investigar y traerles todos aquellos problemas que tienen los usuarios de la gran N. Rosy, me agrada este chico. Pero antes, solamente quiero recordarles que pueden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos si quieren ver más contenido como este. También pueden utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite y seguirme en mis redes sociales. Y sin más que agregar, comencemos con el video. Claro que el oler a limón y tener las skins exclusivas más bonitas del juego es un detalle increíble. Pero si algo es cierto, es que si sueles jugar con amigos de distintas plataformas y eres de Switch, el 90% de las veces serás el miembro del equipo más subestimado debido a la mala fama que tienen los jugadores de Nintendo. ¿Qué dijiste, estúpido? Ya sea que se tenga el concepto de que son mangos o que su matchmaking es el que tiene las lobbies con mayor número de bots, la realidad es totalmente diferente en ciertos casos. Como en todo, en Switch también hay jugadores bastante buenos que le dan una buena batalla a jugadores de cualquier plataforma. Solo es el cliché que por las limitaciones técnicas automáticamente se cree que son malos. Duramos más en la pantalla de carga que en partida. Tal vez... Aunque puede que más de uno se ofenda, es la verdad. Debido a que los tiempos para meternos y sacarnos del lobby son larguísimos. Mentiroso. Desafortunadamente, el poder de procesamiento contenido en estas pequeñas malcriadas suele flaquear a la hora de llevarnos de un punto A a un punto B. Esto puede llevar desde varios segundos hasta pocos minutos en casos extremos, pero es uno de esos precios que se deben de pagar si se quiere tener una de estas bellezas. No hay pedo, lo pago. Cuando hay una mala optimización por una actualización reciente o hay demasiados objetos e incluso jugadores en una zona pequeña, solemos ver el juego como película rayada de tantos tirones que se dan hasta por abrir el menú. Aunque este no es un caso exclusivo de Nintendo, tristemente es un problema más presente por los FPS limitados con los que contamos. Eso sin siquiera hablar del poder y capacidad de la misma plataforma, dependiendo de cómo esté conectada, si es modo portátil y por supuesto el modelo con el que se cuente. Aunque bien, tampoco nos podemos quejar del todo debido a que Epic constantemente tiene actualizaciones y modificaciones para optimizar este tipo de fallos. Y ahora, un caso que es la meca de la irreverencia. Desafortunadamente, ser los más baiteados por creadores de contenido que nos prometen el oro y el moro al decirnos que nos enseñarán este exclusivo video. Un tip, una configuración, una manera de boostear nuestra Switch y que suba de 30 a 240 FPS con gráfico Ultra HD 4K con RTX activo con solo dos pasos. Pero la triste realidad es que no. ¡Pinche gobierno puto! Claro que nuestras actualizaciones y optimizaciones de cada temporada trae cierta fluidez y mejora visual para la plataforma. Pero tampoco es como muchos videos sugieren en YouTube, donde nos enseñarán la manera en la cual subirán mágicamente los FPS. Claro que hay ciertas opciones que si se activan u otras que se deshabiliten, pueden mejorar nuestra optimización y visualización a la hora de jugar. Pero tampoco desafortunadamente convertirán a nuestra consola en un amastodonte del mundo competitivo que nos lleva a la FNCS. Al menos en el aspecto técnico. Claramente que si somos buenos y le echamos ganitas, por allá nos veremos. Ahora, que si hablamos de los clips. Hace años, muchos de nuestros amigos que contaban con un Xbox, una Play, PC e incluso los que jugaban en mobile, podían sacar clips o grabar parte de sus partidas con solo oprimir unos botones. Tristemente, para jugadores de Nintendo, esta opción fue inexistente hasta casi 4 años después de haberse lanzado el juego en esta plataforma. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Anteriormente tenías de dos. O echarle la mano a los ahorritos para comprar una capturadora o aplicar la mítica de poner tu celular arriba de la pantalla. ¡Qué trucazo, ¿no? Al menos así fue hasta que llegó post-party. Tristemente, muchos de esos clips legendarios que pudimos haber tenido hace años se perdieron debido a que llegó demasiado tarde. Pero bueno, ya tenemos alguna opción de grabar. Puede que sea un poco complicado, tenemos que esperar a que se suba el clip, descargarlo y compartirlo, pero de eso a nada, ya es algo. ¡O sea, ni modo! Se requieren accesorios extra en algunos casos. Ya sea porque no acostumbramos jugar con los Joy-Cons o busquemos una manera un poco más superior de jugar, el tener que adquirir un mando Pro es necesario. ¡Ey, lo dudo! Y esto sin contar uno de los accesorios más beneficiosos junto al mando. Un adaptador de LAN. Que en pocas palabras, es el que te permite conectar un cable Ethernet. Y aunque parezca poco, sí se siente como una mentadita de madre tener que comprar un dispositivo que ya debería de estar integrado en la misma consola. O al menos integrado en la caja. Aunque bueno, veamos. Este punto es subjetivo. Habrá quien prefiere solo tener activo el Wi-Fi y listo. Pero en algunas versiones de la consola, la conexión tiene que ser de una generación específica. O en casos mucho más problemáticos, tiene problemas de conectividad por la distancia del router o modem. Pero regresando al punto en específico, el tener este adaptador optimizará el pin con el que juegues en Fortnite. Y justamente ahora que hablamos de mandos, actualmente habrá una cantidad inmensa de Joy-Cons. Pero hubo un tiempo en que estos eran de los periféricos que se descomponían con mayor facilidad. ¿Y qué? Al menos si tenías los primeros modelos que salieron al mercado debido a diversos errores de fabricación. Y en este mismo caso, si tenías un mando Pro, había un 70% de posibilidades que antes de que terminara un video como este, ya tuviera Drift. Afortunadamente, esto cambió con las actualizaciones e introducción de distintos modelos al mercado, al menos en cuestión de hardware. Aunque bien, una enorme ventaja, un tanto desconocida por gran parte del público, es que así como en otras plataformas, es posible jugar en Switch con otros periféricos. Llámense controles de Xbox o Play e incluso mouse y teclado. Claro que con el uso de un adaptador USB. Tato que a decir verdad, también desconocía hasta hace un tiempo, y del que me enteré gracias a mi amigo LoveSide. El cual me demostró que más de una ocasión se ponía a jugar con mandos de Nintendo y de Xbox. Todo un capo mi compadre. Te mando un saludo donde quiera que estés hermano. Y por último, pero no menos importante. Nuestros gráficos no son de cartón en su totalidad. Pero el hecho de que no nos renderice más allá de 30 metros, se desanima un poco a la hora de querer jugar de una manera un poco más seria. Aunque esto a decir verdad, no es queja. Es cierto que por las limitaciones técnicas, debemos de ver el juego en calidad gráfica media y renderizado en medio. Las skins y paisajes del juego son bastante decentes. Pero deja un poco que desear al lado de consolas de nueva generación y PCs más potentes en el mercado. Sí viejo mamón. Y pues bueno bandita, hasta aquí el contenido del día de hoy. De antemano les pido una enorme disculpa por cambiar entre tercera y primera persona en todo el video. La estructura y punto de vista que se utilizó para este video fue gracias a muchos de ustedes, jugadores de Switch, que me compartieron y comentaron muchas de sus experiencias a través de los años. Pero debido a que de repente me cuatrapeo al grabar y estar escribiendo un video, pues me salió esta doble personalidad. Pero bueno, si les gustó este video, les pido por favor dejen su like y compártanlo con sus amigos, especialmente si tienen una Nintendo Switch. Además de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse contenido exclusivo de cada plataforma. Recuerden que pueden utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite si gustan apoyar un poco más. Y también quiero invitarlos a mis directos de Twitch todas las noches que nos es posible. Por allá nos las pasamos jugando, hablando de anécdotas y alguna que otra vez trabajando sobre contenido del canal. Por mi parte ha sido todo. Yo soy DRIP del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.